¿No sabes qué cocinar con el brócoli? Pues no te preocupes, hoy día te voy a enseñar a hacer una rica receta con este alimento. Primero tenemos que cortar el brócoli de esta manera para luego lavarlo. Por este lado tengo agua hirviendo y ahí mismo lo voy a poner. Solo tiene que cocinarse por 5 minutos nada más, no lo dejen mucho tiempo. Mientras se vaya cocinando el brócoli vamos a rallar el camote. En esta ocasión yo no tenía lo que era papa, por eso voy a utilizar el camote, pero si tú tuvieras papa lo puedes utilizar. Ahora lo pasamos a lavar hasta que el agua esté transparente. Por aquí el brócoli ya se cocinó y vamos a hacer esto. Lo vamos a picar bien finito, o sea bien chiquito. Y le agregamos los 6 huevos enteros, después de eso le vamos a echar todo el camote rallado o en todo caso la papa rallada. Todo esto lo voy a pasar a este molde para horno. En este punto asimismo lo puedes llevar al horno, pero yo por encima le voy a poner un poco de queso fresco para darle un sabor más crocante. Y lo llevamos al horno por media hora a 200 grados celsius. Después de que pasen esos minutos le vamos a poner solo 5 minutos pero con el calor por encima. Y aprovechando que el horno está prendido voy a llevar a cocinar esta pechuga de pollo. Simplemente le voy a echar sal, pimienta y un poco de paprika. En esta bandeja de horno lo voy a acomodar. Y lo llevo a cocinar por 30 minutos. Por encima le puse la receta de brócoli y por debajo está lo que es el pollo. Y quiero que vean eso, el queso ya está crocante. Y miren lo rico que salió. Ahora toca servir. Esto lo voy a dividir en 4 partes. Aquí está mi plato y le voy a poner la porción que me corresponde. Y después de eso también le voy a poner lo que es el pollo. Y miren así salió el pollo. Y como verán este almuerzo es muy fácil de prepararlo. Así es que te invito a que lo hagas. Y si te gustó la receta no te olvides de compartir y darle me gusta. Bueno yo me despido y conmigo será hasta el próximo video.